Hemos probado el altavoz en alambrico Logitech UE BOOM Un altavoz novedoso con un diseño cilíndrico que nos va a permitir llevarlo con nosotros en la mochila, en la maleta, a cualquier lado Y que además representa una clara ventaja con respecto a la fabricación y a las posibilidades como os vamos a comentar durante el vídeo Lo primero de todo comentaros que además de por NFC con dispositivos compatibles como terminales Android Vamos a poder conectarlo perfectamente hasta 8 dispositivos por Bluetooth Ya sea un iPhone, iPod Touch, ya sean iPad, etc. para reproducirlo Incluso vamos a poder activar 2 dispositivos Bluetooth al mismo tiempo os diremos como Lo primero de todo es que al conectar Bluetooth tenemos que descargar la aplicación UE BOOM que encontraremos gratuitamente en la App Store Aquí tendremos todo lo necesario Cómo configurar dos dispositivos directamente La configuración en donde podremos cambiar incluso el nombre del altavoz Veremos el nivel de la batería Entraremos al ecualizador Ya que puede sonar de maneras totalmente diferentes Dada la versatilidad y nitidez del audio que genera Y además por supuesto vamos a tener todo lo disponible para aprender a manejarlo Y cómo conectar nuestro UE BOOM Una de las cosas más interesantes es disfrutar de la música por partida doble Y es que vamos a poder conectar nuestra fuente de audio, en este caso tenemos un iPhone A dos altavoces Logitech UE BOOM para bien doblar el volumen de nuestra música o escuchar un sonido estéreo con lo cual vamos a poder llenar habitaciones muy grandes Además su sonido es 360 grados con lo cual la experiencia sonora es fantástica También lo usaremos de manos libres Como veis aquí tenemos los controles que también servirán como el micrófono Y en la parte inferior tendremos un puerto de carga Para su batería que va a aguantar hasta 15 horas funcionando Y un enganche para transportarlo más cómodamente Lo vais a encontrar en katuin.com ¡Gracias por ver el video!